¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por el PTR, por el reino de pruebas del 7.2 Y en esta ocasión, pues os voy a enseñar, como dice el título del vídeo Cómo desbloquear los nuevos rasgos del arma artefacto Ya sabéis que en el 7.2, además de los rasgos que ya tenemos Donde vamos gastando el poder de artefacto Vamos a tener en principio tres nuevos rasgos en los que gastar ese poder de artefacto Entonces vamos a ver cómo se consigue Bien, os voy a ir explicando Sí que en principio es la misma mecánica para todas las clases Pero sí que dentro de esa mecánica va a variar un poco las misiones que nos manden a hacer Ya que va por misiones Deciros que lo primero que tenemos que hacer es realizar la gesta del asalto a la costa bruta Si no lo sabéis o si queréis ver, más que nada, si queréis ver cómo es Pues os dejo el enlace abajo en la información del vídeo, ¿vale? Enlace a toda la gesta, ¿vale? Y luego una vez hayamos terminado la gesta Pues aquí tendremos a... aquí al comandante fuerte estrella Y a cabelar que nos van a dar una serie de misiones Y a partir de aquí, de estas nuevas misiones Comienza lo que sería la obtención de esos nuevos rasgos para el arma artefacto Vamos a ver cómo se consigue Venga, pues ya estamos por aquí Aquí estáis viendo Ahora mismo, pues eso Y aquí acabo de terminar la gesta Y me da cargar esta misión acerca de esas grandes amenazas Me pide que encuentre... eso, descubre la amenaza oculta de la legión Mientras te encuentras en la costa bruta, ¿bien? Esta misión ya... o esta... esta amenaza que tenemos que descubrir Por lo que he podido comprobar La podéis conseguir de diferentes enemigos, ¿vale? De la costa bruta En mi caso, ya habéis metido directamente por ahí Y en uno de estos voladores, ¿vale? De los que hay por la costa, o sea, nada, al ladito Me da este objeto Órdenes de guerra élficas antiguas Dice que parecen órdenes, pero que están muy marcadas con vileza Al recoger este objeto Nos va a completar la misión Que... que nos había dado Khadgar ¿Vale? Acerca de esas grandes amenazas Y a la vez nos va a dar una nueva misión Ya que es un objeto que, además de completar, inicia misión Nos dice que nos reunamos ahí con el concilio de los seis en Dalaran ¿Ok? Así que vamos a hacer eso Así que ya os digo que esto, este objeto Os puede salir en diferentes enemigos de la costa bruta Una vez lleguemos a Dalaran Aquí, pues nada, nos encontramos de nuevo a Khadgar Está en todos sitios ¿Vale? Completamos Y nos da una nueva misión Nos dice que nos reunamos Que nos unamos al consejo de los seis en el salón púrpura En el salón púrpura En lo alto de esta torre, ¿no? En la que estamos ahora mismo Pues nada, simplemente tendríamos que seguirle Aquí nos van a hacer un portalito Porque son muy majos ellos Estos magos del Krintor son fantásticos He intentado, bueno, he intentado He ido cortando las cosas para que no haya así mucho No haya, yo creo que spoiler No va a haber así ninguno Que no, que destripe algo Aquí ahora hay una conversación Que he cortado, ¿vale? Para que no os llevéis susto Aquí están los seis Le entregamos a Modera la misión que teníamos Y nos dice que escuchemos al consejo de los seis En el salón púrpura Aquí ya os digo Pues aquí nos cuentan un poquito Nos dicen que nos tienen que pedir una vez más Que vayamos a tope Y nos da una nueva misión ¿Vale? Completaríamos esa Y nos da una nueva misión En el caso del paladín ¿Vale? Como veis Me dice que vaya a Rojo Braden ¿Vale? En Balsara Ya os digo Esto no es igual para todas las clases Así que la mecánica va a ser la misma Las tendré que hacer una pequeña cadena de misiones Yo no sé si he hecho una Dos Bueno Dos han sido de ver a ver a este tío ¿Vale? A partir de aquí han sido dos de ir a ver a uno Y de hacer algo en concreto Creo que han sido tres Más la del jefe final Entonces es una cadena bastante cortita Ya veis Aquí al final Esta sería la última misión De esa cadena Que me piden que mate aquí a este 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 Aquí está la Modera Entregamos Y nos dice Alza tu arma y recibe el regalo del consejo de los seis En la ciudad de la violeta ¡Uh! Pepe Bueno pues está bien Fijaros ya Antes de empezar Este es el arma artefacto A día de hoy Actualmente ¿Vale? Y ya veis Fijaros Tengo nivel 37 Fijaos sobre todo En el rango En el último dragoncito Que tengo tres puntos metidos ¿Vale? Ahora vais a ver Cómo cambia esto ¿Vale? Entonces una vez Estamos ahí colocados Le damos a esta nueva A esta nueva habilidad Que nos sale aquí en el centro Y tenemos esta Este momentazo Voy a callar un poco Y bueno pues ahí ya estaría ¿Vale? Ya hemos desbloqueado los nuevos rasgos Además hemos conseguido el logro Pirotecnia ¿Qué nos dice? Pues eso Ahora lo vemos Dice desbloquea un nuevo conjunto de rasgos Para uno de tus artefactos ¿Bien? Si os habéis fijado un poco Ya han cambiado ahí algunas cositas En el arma artefacto Han cambiado Y sobre todo pues eso Es más importante que tenemos Esos tres nuevos rasgos En los que podemos meter Poder de artefacto Dicho eso Dame un segundito Que vamos a volver a la realidad ¿Vale? Y ya sigo explicando Vamos allá Vean pues ya estoy por aquí Entonces Ahora más cositas Que tenía que contar Voy a quitar de aquí Que hay mucha gente ahí Y nos vamos a liar Vamos a abrir el personaje Y datos importantes ¿Vale? Que también os dejo enlace Al vídeo de Alcat En el que explica Un poquito como funciona Esto de los nuevos rasgos ¿Vale? Por si queréis verlo más en detalle Yo os voy a explicar así por encima Mirad Como sabéis A día de hoy Actualmente Antes del 7.2 Nosotros podíamos meter 34 rasgos 34 puntos Y a partir de ahí Era todo metérselos A la habilidad especial ¿Vale? Hasta 20 ¿Ok? Una vez salga el 7.2 Lo que vamos a hacer es que O lo que van a hacer De inicio Blizzard Es Que Todos los puntos Que hayamos metido En el dragón especial En el último dragón Menos 1 ¿Vale? Todos esos puntos Nos los van a devolver En poder de artefacto ¿Vale? ¿Para qué? Para que ya nosotros elijamos Si queremos volver a meterlo ahí O si queremos meterlo En los nuevos rasgos ¿Ok? Todo lo que hayamos metido No sé si habéis fijado en el vídeo Yo antes Cuando he abierto esta pantalla Antes de recibir el regalo Tenía un millón Creo de poder de artefacto Y al acabar Ahora tengo 3.800.000 Eso es porque me han quitado Dos rasgos En este tenía 3 Y ahora tengo 2 ¿Bien? Eso por ahí Luego también Importante Que sepáis Que todos los rasgos De 3 Pasan a 4 Si os fijáis Rango De los rasgos De 3 rangos Pasan a 4 Rango 3 de 4 Rango 3 de 4 Rango 3 de 4 ¿Vale? O sea tenemos un montón más Además de todo esto Tenemos un montón de puntitos más Que meter Por todo el arma artefacto ¿Bien? Este por ejemplo Tengo 6 Pero claro Llevar las 3 reliquias Son 6 de 7 Antes de recibir el regalo Eran 6 de 6 ¿Vale? Ahora tú dirás Pero Pepe Esto es una brutalidad De poder de artefacto Que vamos a necesitar Mira Saber que en el 7.2 Os dejaré también El enlace abajo En la información del vídeo Sobre cómo Conseguir O desbloquear El poder conseguir Más allá del 25 De conocimiento Actualmente Solo se puede conseguir Conseguir conocimiento De artefacto Hasta el nivel 25 Investigación En el 7.2 Dicen que se va a poder conseguir Hasta el 40 Así que en principio Hay que hacer una misión inicial Para poder pasar Del 25 al 26 ¿Vale? Que nos permita seguir Haciendo pedidos de investigación Y os dejo el enlace abajo ¿Vale? Para que le echéis un ojo Ya sepáis que por ejemplo Al 25 Nos da un 24.900% De poder de artefacto Aumentado Al 26 Es un 49.900% Al 27 Un 74.900% O sea Que es un poco como siempre Nos van a pedir Muchos más artefactos Pero si vamos al día Vamos a ganar Muchos más artefactos Pensad que por ejemplo La típica moneda De poder de artefacto Que en el 7.1.5 Está dando 125.000 de poder de artefacto En el 7.2 Está dando 375.000 O sea que es bastante más ¿Vale? Eso por ahí Entonces aquí ya Decidiréis vosotros Y vosotras En qué meterlo Ya os iré Ya imagino que más Salca os irá enseñando Os dejo el enlace abajo A WowP Pues eso Los demás De otras clases Y esas cositas Luego Importante Porque vais a decir Pero bueno Esto para todas las armas ¿Has desbloqueado ya? No Esto es solo para la principal Que es con la que he ido ¿Cómo desbloqueamos La de las demás? En teoría Comentan Y lo dice el Blizzard Que para poder desbloquear Los talentos ¿Vale? Estos talentos especiales Hay que llegar Hay que tener el arma Artefacto Al nivel 35 Una vez está el 35 Ya si vas a poder Meter O tener Los nuevos rasgos ¿Vale? Entonces pues es eso Importante Pues que Si queréis En mi caso Mirad Vamos a abrir la de DPS En mi caso La de DPS La tengo al 29 Si quiero que me aparezca aquí Los nuevos rasgos Tendré que subirla Hasta el 35 Me quedarían 6 niveles Para ya Poderle meter Poder desbloquear Los nuevos rasgos ¿Vale? De todas formas Pues bueno Eso Puede que luego Hiciera falta Otra mini cadena De misiones Que sepáis Como hemos visto Antes el logro Que además de pirotecnia ¿Vale? Que era desbloquear Un conjunto de rasgos Tenemos Ya os lo enseñé En otro vídeo Gran maestría En artefactos Que nos dice Si este es Desbloquear Un nuevo conjunto De rasgos Para todos tus artefactos ¿Vale? O sea sería El conjunto De estos nuevos rasgos Para todas las Para todos tus artefactos En el caso de los druidas Al tener 4 artefactos Pues van a tardar un poco más Pero bueno Las demás Y los cazadores de demonios Pues solo 2 Pues tardarán también menos Los demás Tenemos que conseguir Para hacer este logro Tenemos que conseguir Los 3 A las 3 ¿Vale? Los 3 rasgos nuevos Para las 3 Armas Artefactos Si que eso en verdad Es un dilema Y eso es injusto Que unas clases Tengan que hacer 2 Y otras tengan que hacer 4 Y luego estén las del medio Que tienen que hacer 3 Ya me decís A ver como lo veis A ver Esto se me ha quedado Lo acabo de pensar ahora ¿No? Que es una terrible injusticia Porque meter 30 Subir el arma artefacto De un cazador de demonios A un druida Es 2 armas Las que hay en medio O sea Es 36 niveles Para 2 armas El cazador de demonios Sube mucho más La principal Si no tiene que gastar Todos esos puntos En otras 2 ¿No? Así que bueno A ver como lo veis Yo creo que veo conflicto Pero bueno Es un logro Así que tampoco es algo importante Nada más chicos Chicas Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido De ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle la manita Compartidlo con los amigos Las amigas Con la gente de la hermandad Que se vayan enterando De cómo va a funcionar esto Que si quieren subir el arma Que hay que llegar al 35 ¿Vale? Que se achuchen Y luego pues nada Que os he dejado abajo En la información del vídeo Un montón de enlaces ¿Vale? Sobre todo lo que hemos ido hablando Y aquí en pantalla También os han aparecido Ya un par de ellos Por mi parte Nada más chicos Chicas Un saludo A cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Hasta luego Chao chao